Bajo la coordinación del reconocido dirigente y piloto nariñense Carlos Julián Buccelli se viene coordinando la realización de la tercera válida departamental de cartismo la cual se correrá en el municipio de Chachahui el próximo 4 de septiembre con la participación de los mejores exponentes del automovilismo de nuestra región. El certamen de igual manera reunirá a algunos pilotos que vendrán de la hermana de pública del Ecuador otros invitados del Valle y del departamento del Cauca. El certamen que pretende rescatar la modalidad del cartismo en Nariño ha mostrado un excelente nivel a lo largo de las dos primeras válidas las cuales se han corrido positivamente en el mismo escenario. La convocatoria está abierta para que los pilotos nariñenses escriban en este proceso el cual se cumplirá a principios del próximo mes. El cartismo es una de las modalidades que brinda un excelente espectáculo y ratifica las condiciones de los pilotos de nuestro departamento.